¿Por qué miles de organizaciones de la sociedad civil y donatarias en México están en riesgo de perder su fuente de ingresos? En una votación rápida, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron el dictamen de la miscelánea fiscal para 2022, que incluye nuevas disposiciones fiscales bastante polémicas. Entre ellas, la inscripción obligatoria de jóvenes a partir de los 18 años al Registro Federal de Contribuyentes, también la regularización de los autos chocolate en la frontera norte y una reforma al ISR que mantiene preocupadas a las organizaciones civiles. Se trata de la modificación al artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que busca limitar las donaciones económicas que reciben las OSC. Como contribuyentes, tenemos derecho a disminuir nuestro pago de impuestos a través de deducciones fiscales. Y así como las personas físicas pueden deducir el 15% de su salario anual en servicios de salud, colegiaturas o gastos funerarios, el artículo 151 establecía que también eran deducibles de impuestos los donativos otorgados a organizaciones sin fines de lucro por hasta el 7% de su ingreso anual. Pero con la recién aprobada reforma, esto ya no será posible. Ahora las deducciones por donativos se unirán con las deducciones personales y el margen que tienen las personas físicas para deducir sus impuestos pasó del 32% a tan solo el 15% de su salario anual. Imaginen que tienen tres bolsas. En una van tus gastos médicos, funerarios, seguros, en otra tus ahorros para la vejez y en la otra tus donativos. Mientras que antes se dividían de esta forma, ahora todos estarán dentro de una sola. Lo que implica que la gente deberá decidir si reducen sus gastos fijos como el médico, el seguro o la hipoteca o si deducen sus donativos. Y adivinen qué es lo que van a elegir. También hay que mencionar que las donaciones de personas físicas son reducidas. No hay una cultura de la filantropía muy grande en México. Sin embargo, las donatarias autorizadas que reciben donativos de personas, digamos que su ingreso, el ingreso por donativos, representa 3 de cada 10 pesos que recibe una organización donataria autorizada, viene de donativos de personas. Entonces, aunque el porcentaje de lo que las organizaciones reciben no es meramente donativo, sí es una parte importante. Esta iniciativa fue presentada por la senadora de Morena, Nancy Sánchez Arredondo, el 9 de junio de 2021. A pesar de que las organizaciones aseguran que la sociedad civil ya informa sobre sus donaciones y ya es fiscalizada por el SAT. Y es que, de acuerdo con un pronunciamiento de mexicanos contra la corrupción, estas modificaciones a la ley buscan que las OSC notifiquen cada donación a la Unidad de Inteligencia Financiera y que será esta dependencia la que deberá determinar si tienen o no un fin proselitista o electoral. En México existen alrededor de 5 mil donatarias autorizadas y al año reciben más de 8 mil millones de pesos en aportaciones voluntarias. Incluso la operación de varias de ellas dependen totalmente de este tipo de contribuciones. Por eso, no es de extrañarse que más de 200 organizaciones sociales lanzaran un comunicado en contra de estos cambios. El verdadero problema es que esta reforma no solo afecta a las OSC, sino también a las personas que reciben ayuda de ellas. Y es que muchas organizaciones de la sociedad civil realizan labores que el Estado no hace. Por ejemplo, se especializan en la defensa de los derechos humanos, en la atención y protección a la infancia, a garantizar derechos para personas con discapacidad, migrantes, mujeres y en general a la labor altruista. También sabemos que las organizaciones de la sociedad civil en 2018 aportamos el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, también estamos generando empleo. Igual en este mismo año vimos que la sociedad civil organizada o las organizaciones de la sociedad civil empleamos a más de un millón y medio de personas. También mobilizamos a muchas personas voluntarias. Entonces, también estamos aportando a la economía. Para las OSC, la eliminación de este incentivo fiscal desalentará a la gente a seguir haciendo donaciones y dejará sin ayuda a quienes más la necesitan. Estiman que alrededor de 5.073 organizaciones se verán afectadas, pero principalmente 1.817, cuyo ingreso por donativos representa entre el 30 y el 100% de sus ingresos totales. En los últimos años, con la última administración, han venido cambios a las leyes, a la política legal y fiscal, que está afectando enormemente a la sociedad civil. La excedencia fiscal del año pasado tiene varios elementos, pero una afectación muy relevante tiene que ver con que todas las organizaciones, todas, 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 que están legalmente constituidas, deben y están obligadas de comprobar cada gasto que realizan por una factura. Y entonces, ¿qué pasa? Que las más pequeñas o las que están en comunidades o las que están en contextos rurales, pues les es muy, muy complicado justamente poder comprobar cada uno de los gastos. Y en caso de no contar con estos gastos, con estos recibos o con estas facturas, se pueden ver justamente vulnerables para que les quiten la donataria autorizada. Este no es el primer golpe que este gobierno lanza a las organizaciones sin fines de lucro. Desde 2018 y como parte de su discurso de combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su desconfianza hacia ellas. Las acusó de corrupción y de opacidad y en 2019, a solo unos meses de haber entrado en funciones, anunció que las dependencias federales dejarían de entregar recursos públicos a las OSC. El presidente ha respaldado esta reforma y se dijo a favor de poner un tope a la deducción de impuestos, pues dijo que la filantropía no es la función de las empresas. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función? Organizaciones como Alternativas y Capacidades AC, la Red Nacional de Refugios, la Red de Derechos de las Infancias y varias más, han alzado la voz en contra de estas modificaciones y han pedido a los legisladores echar atrás esta propuesta. Pues sí vemos que es una reforma que sí quizás pretende recaudar, pero que no tiene un acento en lo social. Sí vemos que se tendría que empezar a girar a la sociedad civil organizada como aliadas, como un sector que justamente estamos conquistando el desarrollo social en el país. Y pues también vemos que esta reforma no está abonando a la existencia de un espacio cívico sanidad abierto en el que podamos la sociedad civil manifestarnos, asociarnos y expresarnos de manera libre. ¿Y ustedes están de acuerdo con esta medida fiscal o consideran que es excesiva? Déjenos sus comentarios y dudas acá abajo. Si les gustó este video no olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.